Querida familia de Sale el Sol, nos hemos dado la tarea de recolectar cabello para aquellas mujeres que día a día luchan contra el cáncer. Y en esta tarea no estoy sola, sino me acompaña Guillermo y hoy tenemos una tarea que cumplir. Acompáñenos. Pues ayudar al prójimo sin esperar algo a cambio, realmente yo creo que es algo fundamental para una persona que está padeciendo esta enfermedad. Pues tengo un familiar, mi hermana, con cáncer, entonces es algo que me ha hecho reflexionar bastante sobre el valor de la vida. ¡Hola! Me interesa donar mi cabello, porque a mi tía le dio cáncer y yo la ayudé cuando tenía cabello largo, por eso quiero donar mi cabello. Ok, siéntate por favor. ¿Por qué crees que es tan importante hacerlo? Para que a otros niños les pueda servir mi cabello y mi cabello me puede volver a crecer. Y a los niños les puede tardar más en crecer y le pueden hacer una peluca. Eres una heroína, ¿lo sabes? Sí. Y muchísimas gracias por tener un corazón tan lindo y tan bonito. De nada. Oye, ¿qué crees? Que tenemos una sorpresa para ti. ¿Quieres saber qué es? Sí. Bueno, pero para eso vas a tener que cerrar los ojos. A la una, a las dos y a las tres. Mira, ella es Lau y ella lucha contra el cáncer día a día. Y lo que tú haces, la verdad que nos llena de mucha felicidad. Gracias. Familia, creo que está ahí una persona que está muy interesada. Acompáñenme. Hola, mucho gusto. Hola, ando viendo, buscando con quién tengo que cortarme el cabello para donarlo. Con nosotros. Ha llegado al lugar correcto. Cuéntanos, ¿por qué lo quieres hacer? Porque tengo una sobrina que estuvo muy malita y mi hermana lo prometió que lo iba a donar. Ya lo donó ella y se lo cortó. Ahora yo también. Romana, tenemos una gran sorpresa para ti. Y para ello vamos a pedirte que cierres tus ojos, por favor. ¿Estás lista? Es muy lindo que otras mujeres nos apoyen y sentir que tienes el apoyo de gente que no te conoce. Eso es muy importante. Gracias, querida Valeria, porque nunca dudaste de ponerte esa maravillosa capa de heroína y mostrarnos lo mejor de ti. Y a la señora Romana, que sin dudarlo cortó su maravillosa cabellera para darla a aquellos que más la necesitan. Muchísimas gracias. Ha sido un honor compartir este momento tan especial con ustedes. ¿Y qué les parece, querida familia, de Sal y Sol, si regresamos al foro? ¡Gracias!